Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy quiero platicarles una historia, una vivencia con relación a la famosa, internacionalmente reconocida, sin embargo temida, Friend Zone. La zona del amigo, aquellos rincones que todos tristemente hemos habitado en algún punto de nuestra existencia y que son feos, son oscuros, llegas a pensar que no hay salida, es un laberinto tenebroso, una montaña rusa de felicidad, emoción, desilusión, desamor y así continuamente, o sea, así te vas una y otra vez. Les presento la ocasión que permanecí meses en la Friend Zone y cómo es que al fin pude salir de ella. Una historia que me conmueve compartirles, tal vez muchos se van a relacionar. Ya, demasiado preámbulo, ¿no? Comencemos. A ver, yo tenía como 18 años, más o menos, 18, 19 años y había conocido a una chica años previos, o sea, años antes yo había conocido a una chica. Habíamos salido un par de veces, pero hasta ahí. No sé qué sucedió ya cuando yo iba en la universidad y ella también, que me empezó a gustar mucho. No sé si cómo platicábamos, no sé si físicamente. Algo tenía que me atraía, que se me hacía una chica de verdad muy, muy linda. Pero, oh, gran sorpresa, ella, eh, ella, eh, ella me quería únicamente como un amigo. Era una amistad rara porque siempre salíamos nada más ella y yo, o sea, de que íbamos al cine, íbamos a comer, íbamos a cenar, siempre nada más ella y yo, pero como amigos. No sé, ¿en qué punto se marca esa línea, no? Supongo que fue como después de la cuarta cita que ella ya marcó la clara diferencia de, bro, no somos nada, no va a pasar nada. Si no te he besado en este punto de nuestra relación, creo que ya jamás te voy a besar. Y de verdad, eso es lo raro, que nunca nos besamos, o sea, nunca pasó nada físico entre ella y yo, lo cual tal vez ocasionó que también me clavara más, como que me picara más, me obsesionara más de cierta manera. Bueno, el punto es que yo, de verdad, tenía todo tipo de cuidados con ella, cuidados que eran de verdad bateados. ¡Pausa! De una manera enigmante. Una vez me acuerdo, no, mames, qué oso. Así era su cumpleaños. Era su cumpleaños y yo llegué a su escuela, a su universidad, con flores a verla, bro. Sí, no, 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 fatal. Y pues obviamente, gracias, me dio un besito en la mejilla, me abrazó, no sé qué le haya hecho sus flores. Era raro, era inusual. Y de verdad, la iba a ver a su casa, me la pasaba en su casa, y era chistoso porque de repente ella, no sé si se daba cuenta, según yo sí, lo hacía súper a propósito, de repente ella, de que se quedaba dormida en mi hombro, en mis piernas y como que me abrazaba, pero nada más. Y yo sentía de verdad maripositas. O sea, yo decía así de, ah, ya, ya va a suceder. Y a la mera hora, no, carnal, nada va a pasar. Yo creo que la peor cosa, así como de las cosas que más recuerdo de este, esta relación en mi vida, a esta chica le gustaba el teatro musical, ¿ok? Le gustaba el, sí, los musicales y todo esto. A ver, en aquel entonces, pues yo no tenía nada de dinero, así. Pues era un estudiante, clase media-baja, o sea, cero tenía dinero yo. Pero en eso, platicando la chica, me dice, ay, ¿qué crees? Que va a venir esta obra que me gusta mucho, pero pues no, no tengo cómo ir a verla, no sé qué. Y yo así de, ah, todo iluso, pensando que era mi oportunidad de llegar a su corazón, de llegar a ella. Dije, tengo que comprar los boletos. Fui a checar cuánto costaban los boletos y me acuerdo que costaban 650 pesos cada uno, ¿ok? O sea, cada boleto. Caros, carísimos, la verdad. O sea, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Entonces llegué al punto en el que yo tenía una colección, poca madre, de monedas de 100 pesos. En aquel entonces, el Banco de México había lanzado una colección de monedas que eran emblemáticas de cada estado de México. Y valían 100 pesos, pero era una colección muy bonita, eran unas monedotas así. ¿Tal vez alguno de ustedes, viendo, tiene alguna de esas monedas? Bueno, yo ya tenía como 15 monedas de la colección. Pues llegué a tal punto que vendí, vendí mi colección de monedas. O sea, fui al banco, la cambié como por dinero de verdad. Ya me dieron mis 1500 varos o lo que sea. Y con eso compré los boletos del teatro. Y lo triste, lo desgarrador, es que, pues, obviamente, los asientos que yo compré eran los peores. O sea, eran hasta atrás. Fatal, fatal, fatal. Y para esto, era uno de estos, de este tipo de obras, que son como obra y banquete a la vez. O sea, no es como un teatro, sino como que son mesas. Entonces nosotros en una mesa hasta atrás, apenas si se veía la obra, ¿sabes? Apenas. Y yo no contaba con que en este tipo de obras, no es como que vas, te sientas, ves la obra. No, no, no. Tienes que pedir alimentos, pedir bebidas, porque de eso se trata, ¿no? Y yo, fuck, yo con 250 pesos en la bolsa, así de, pues, ¿qué? Unos refresquitos, ¿o qué? Como si esto no fuera ya lo suficientemente malo, así nosotros cada quien con su agüita, así viendo nada más la obra, apenas y viéndola así como desde lejos, la mesa estaba tan atrás que estaba mero en la puerta de la cocina. O sea, los meseros salían y entraban todo el tiempo haciendo un chingo de ruido. Entonces era un musical el cual no escuchábamos, pero era como, orden para la tres, orden para la cuatro, y los platos, y nosotros así. Yo muriéndome de vergüenza. Luego no sé qué pasó, de verdad, eso lo recuerdo muy vívidamente. Algo pasó, un problema entre los meseros, nada más me acuerdo que el capitán de meseros, que es como el jefe de, pues, de los que están ahí trabajando, sirviendo a la gente, se enojó con uno de los meseros, lo agarró del cuello y le dijo, es la última vez que me haces esto. Lo empujó y lo despidió. O sea, nosotros, yo pensaba que íbamos a ir a disfrutar de una obra, nos íbamos a agarrar de la manita, gracias por traerme, sé que te costó mucho trabajo, pero qué lindo, igual le iba a robar un beso, por fin, después de meses. Entonces, no, 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 no creo que llegarle, porque sí, no, 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 no. Yo creo que primero, pues, unos besitos, ¿no? A ver qué pecs. Y pasó esto de del mesero, la chica se asustó, me dijo, vámonos de aquí, por favor, porque sí se puso agresiva la situación, nos fuimos, duramos tal vez 45 minutos viendo la obra. Vaya, de la burger, o sea, horrible, fatal, no hubo progreso, no hubo ni siquiera manita sudada, jamás en la vida, jamás en la existencia. Luego de eso, vaya, era evidente que ya no iba a pasar nada, o sea, pero yo seguía ahí insistente, seguía yo clavado. Y bueno, les estoy contando nada más ciertas situaciones, ¿no? Pero realmente eran como muchas en una. Y creo que ya, por fin, de las gotas que derramó el vaso, es que un amigo mío empezó a andar con la hermana de ella, ¿ok? O sea, como que empezaron a andar su hermana y mi amigo. Entonces mi amigo ya me empezaba a dar varios insights, varios datos de lo que pasaba dentro de esa casa que yo desconocía, ¿no? Entonces un día mi amigo me dice, oye, ¿qué crees? Que nos vamos a ir de viaje a Veracruz, que es un estado de acá de México, con playita, nos vamos a ir a la playa, mi novia, yo, su hermana, que es la que a ti te gusta, y su novio. Y su novio. Y yo, no, mami, o sea, ¿cómo? A ver, yo la verdad no me sentía en el papel de preguntar, porque pues no éramos nada, yo quién soy para preguntar, sinceramente, ¿no? Pero pues más o menos me dio ahí, le dije así como de, ah, que van a ir a la playa, no sé qué, y me dijo, no, sí, va conmigo un amigo, no sé qué, y yo, fuck, es real, ¿no? Y pues bueno, mi amigo me contó que en el viaje, pues obviamente ella y el otro chavo durmieron juntos. No, no, de la burger. Y es que yo creo que lo que más duele en estos casos es que como que piensas así de, a ver, yo llevo de verdad meses aplicándome aquí, o sea, de verdad, esta historia duró yo creo que más de un año, o sea, yo creo que un año y meses, así de que un año cuatro meses, y dices, a ver, yo llevo aquí quince meses aplicándome, y este güey seguramente lleva de que dos semanas, o sea, ¿qué tiene el que no tenga yo? Y aparte, no es como que, pues vaya, yo no tenía otras opciones, o sea, al revés, yo creo que todo bien, todo cool, yo podría estar saliendo con alguien más, simplemente como que no quería, como que yo quería con ella, no sé de verdad en qué momento como que me centré mucho en ella, y de verdad, no es como que yo era así como que le hablaba y le insistía, ella no quería, o sea, ella me daba mucha iniciativa, o sea, de verdad, iniciativa en grande. Al final de cuentas, la verdad, ya ni me acuerdo qué fue lo que apagó, o sea, que de verdad me apagó, porque lo que sí recuerdo es que nunca estuve mal por ella, o sea, nunca es como que tuve mal de amor y me ponía a llorar, y no, 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 o sea, de verdad, más bien yo lo tomaba así como de, ah, o sea, qué mala onda, pero nunca me ponía yo mal, así como que nunca tuve el corazón roto, en el presente, ella y yo nos llevamos más o menos, pero de verdad, meramente como, como amigos, o sea, nada más, y ya no le guardo rencor, o sea, ya, más que superado eso, todo cool, pero sí me quedó ese pequeño recuerdo de la vez que de verdad fui frenzoneado mal, a niveles olímpicos, legendarios, denle una medalla de oro a Luisillo por ese tremendo logro en la zona del amigo, en la temida, escalofriante friendzone, muchas gracias, me lo merezco, que, entonces, bueno amigos, una simple historia, una simple anécdota que les quería compartir, porque, me imagino que, muchas personas viéndome aquí, hombres, mujeres, igual y han estado en la friendzone, igual y actualmente se encuentran en la friendzone, me gustaría poderles dar un consejo, así como de qué hacer, la verdad es que de qué hacer no les puedo decir nada, soy un tronco, pero el consejo slash pedazo de sabiduría que les puedo dar es que, pase lo que pase, lo van a superar, o sea, hasta les va a dar risa en algún punto, se van a mofar de ustedes mismos, van a contar estas anécdotas en la fiesta, en reuniones con amigos y les va a dar risa, eventualmente lo van a superar y lo que es para ustedes va a ser, lo que no, igual y no forzarlo, ¿saben? o sea, ese yo creo que sería mi pequeño consejo, no forcen las cosas, si no sea naturalmente, 95% de posibilidades no es para ustedes, pero bueno amigos, gracias por escucharme, espero que esto les haya parecido entretenido, espero que haya sido de su agrado, comentenme aquí abajo, compártanos a todos sus experiencias en la temida escalofriante Friend Zone, como siempre nos vemos mañana con un video nuevo, adiós.